La Fundación Mano Amiga llevó la Feria del Juguete al sector de San Gabriel con dos objetivos. Uno de ellos, vender regalos a muy bajo costo a toda la comunidad y la segunda, recaudar fondos para el colegio de dicha fundación. Pues primero, es una actividad que se está haciendo con la Fundación Mano Amiga. Es una fundación que trabaja en prueba de recoger recursos para la educación de niños de bajos recursos. Ellos tienen una institución educativa en el sector de Barandillas, en la vereda La Mariela. Tienen aproximadamente 180 niños y están iniciando el proceso en educación básica primaria. Este año tenían hasta segundo de primaria y ellos cada año van abriendo un grado de acuerdo a los niños que tienen. Entonces, el año entrante van a abrir ya el grado tercero y la intención de ellos es completar el ciclo completo de formación básica primaria y secundaria. Estamos haciendo esto con dos objetivos primordiales. El primero, permitirle a las personas que adquieran objetos y detalles para sus niños en esta época de Navidad a muy bajo costo. Estos son artículos donados por personas de la ciudad de Bogotá, pues de estratos altos. Y ellos utilizan estos elementos para poder recaudar recursos para su fundación. Adicional a este tipo de actividades, también hacen bingos, bazares, actividades deportivas y culturales. Y todos esos recursos los utilizan para ser utilizados en la educación de estos niños de bajos recursos. La doctora Marta Rivera, quien es la representante de acá, de la institución educativa que tienen en Barandillas, pues logramos hablar con ella. Hace dos semanas que estaban haciendo esta misma actividad en el sector de Barandillas. Hablé con ella de manera directa y pues bueno, se dieron las cosas y estamos el día de hoy. Todas las personas que están acá vienen de la ciudad de Bogotá, son voluntarias de esta fundación. Y bueno, vienen a traernos la oportunidad de poder adquirir estos recursos. Y pues bueno, estamos también apoyando la causa social en pro de la educación de estos niños. A esta feria del juguete, el sector de San Gabriel no solo participó la comunidad de este barrio, sino que vinieron de otros sectores. Desde las 9 de la mañana que iniciamos hemos tenido personas tanto de acá del barrio San Gabriel y hemos visto gente que ha llegado de otros sectores. No hemos preguntado directamente, pero pues hemos visto caras nuevas que nos indican que no son de acá del sector de San Gabriel. Y pues hasta el momento se ha logrado el objetivo que todo el tiempo desde que empezamos hemos tenido las mesas llenas de personas mirando los artículos que ellos nos ofrecen. Vamos inicialmente hasta la 1 de la tarde. La idea de ellos es ojalá vender todo lo que traen acá y pues que las personas aprovechen. Ojalá que puedan llevarse algunos de estos artículos, puesto que encontramos artículos desde 2 mil pesos hasta 20, 30 mil pesos de acuerdo al artículo específico como sea. Y pues también están trayendo artículos escolares, ya ahorita que entra la temporada escolar. Entonces tienen cuadernos, carpetas y pues diferentes artículos que nos sirven ahorita para la entrada de los niños al colegio. La Fundación Manuamiga fue la que hizo posible esta Feria del Juguete en el sector de San Gabriel. Su directora habla acerca del fin de esta feria y los beneficios que trae para la comunidad y también para dicha fundación. Hoy especialmente quisimos atender la invitación que nos hizo el presidente de la Junta de Acción Comunal de San Gabriel porque estamos realizando un evento que se llama la Feria del Juguete, evento que hacemos todos los años en Barandillas con el fin único de no solamente beneficiar a la comunidad para adquirir regalos y juguetes para esta época navideña, sino también recaudar fondos para beneficio de nuestra fundación que tiene un colegio en la Mariela, en la sede de Barandillas. Este colegio inició en el 2011, es el colegio Manuamiga. En el 2011 iniciamos con el curso de prekínder y año tras año abrimos un nuevo grado. Este año tenemos hasta segundo de primaria 150 niños. El próximo año abriremos el tercero y tendremos 180 niños para entonces. Aquí pues es una labor que se hace con un voluntariado que tiene el colegio donde recogemos tanto en Bogotá como en Chía, juguetes de muy buena calidad y la labor que hacen las voluntarias es seleccionar los primeros, saber que estén buenos, que los que son de pilas, que funcionen, se consiguen juguetes de marca y sabemos que en el comercio pues son precios muy costosos, pero al traerlos aquí y tener un poquito de uso los damos a precios muy, muy bajos. No solamente pues hemos tenido juguetes de Fisher Price, de juguetes importados, sino también Barbies, carritos, peluches, tenemos también ropa para bebé, implementos también para bebé y para niños. Además de esta actividad que nosotros hacemos, así dijéramos localmente en estos barrios, tenemos un outlet, un almacén de ropa usada, pero también de buena calidad, que está en la sede de Barandillas y ese almacén sí funciona todo el año en las horas de la tarde. Ahí se puede adquirir ropa y calzado para niños y para adultos a muy bajos precios y de buena calidad. Esta fundación desarrolla diferentes programas para que personas naturales la apoyen como el Plan Padrino. Las personas que estén interesadas se pueden contactar a la fundación a través de diferentes correos electrónicos. El correo por el que nosotros manejamos y contestamos a cualquier benefactor que quiera colaborar, hay un plan también muy importante con el que nos asegura la operación del colegio, la operación diaria, que es el Plan Padrino. Cualquier persona que quiera afiliarse al Plan Padrino paga mensualmente una ayuda para un niño del colegio que puede estar entre 40 y 150 mil pesos mensuales y al final del año se les da un certificado de donación. Para eso me pueden contactar por el correo electrónico manuamigabog, como Bogotá, bog.com y el teléfono del colegio es 851-0510 y el celular 316-877-8208 El otro celular, el mío es 310-565-7970 Igualmente, pues nosotros estamos, cuando programamos estas ferias, anunciamos con anticipación con volantes o en este caso con perifoneo para que la comunidad pueda asistir a estos eventos. Los invitamos a formar parte del Plan Padrino de los benefactores, especialmente ahorita con cualquier donación que ustedes hagan en efectivo, se les da el certificado de donación. Ahorita entraremos a construir el aula de tercero de primaria para los niños, porque se inicia el periodo escolar en la última semana de enero, entonces necesitamos toda la colaboración que podamos recibir de la comunidad, es en beneficio de la misma comunidad y de Zipaquirá. Zipaquirá.